Vos ya confirmaste que es una cosa maravillosa, que te vas a Canadá, donde te contrataron con tu avaganza, que te vas al lugar de origen del Cid du Soleil y vas a ensayar en una carpa del Cid du Soleil. Es como venderle, como decía el dicho, naranjas a los paraguayos. Sí, vos sabés que sí, que nada, a mí, de todas las posibilidades que tuve de viaje, que salió Canadá y también, un poco no lo podemos creer, pero creo que también sí pudo creer que es el tipo que ha recorrido el mundo viendo espectáculos. Sí. Y me doy cuenta que lo nuestro es muy bueno, la gente, nosotros culturalmente, y también como lo que brindamos, es otra cosa. Y creo que está buenísimo. Vos decías en unas declaraciones que son espectáculos con corazón, que a lo mejor lo que viene son cosas muy perfectas, técnicas, pero sin alma. No, pero nada, mi vida siempre fue un arriesgar y un probar, y esto ni siquiera yo lo estoy haciendo por plata, lo estoy haciendo por una cuestión mía, un sueño más de poder ver qué pasa, porque también puede pasar que vayas, que ese tiempo que está me vuelva y ya está. Bueno, pero igual es una experiencia de muchos meses. Es que yo, después de una cierta edad, estoy viviendo eso, viviendo el día a día de lo que me da el día, lo que disfruto, de poder decidir qué tengo ganas de hacer y qué no, es muy importante también, ¿no?, eso. Porque la vida también se pasa rapidísimo. Entonces, me llegó a esta edad que, para mí, ni siquiera yo me siento tan capacitado para poder hacer el espectáculo de la forma que quise. ¿Y pero qué vas a hacer? ¿Vos no vas a actuar? ¿Vos lo vas a dirigir nada más? No, lo tengo que protagonizar. O sea, que te contrataron a vos. No, la verdad que sí, yo, cuando vinieron los productores canalienses a ver el espectáculo, yo le dije, mira, mi lugar, si viene este espectáculo, habla mucho sobre mí, yo tomé toda la modificación para que sea un idioma universal, un humor universal, le digo, no hace falta que yo esté en el espectáculo. No, 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 tiene que ser con vos. Ah, Dios mío. No sé, tiene algo que sigo. Te quiero en la voz. O sea, esto es, extravaganza, 10 años, pero con Flavio, sí o sí. Sí, sí, así que, bueno, por lo menos esta temporada, porque hay posibilidades de otras también, yo voy a estar en este año. ¿Vos firmaste por tres temporadas o firmaste por una? Ellos firmaron por tres años, mis productores firmaron, que bueno, que digamos, sería mi firma, son por tres años, ¿no? Así que, nada, esto es la prueba piloto, y ojalá que sean muchos años más y que puedas estar. ¿Y cuánto tiempo vas a estar? ¿Tres años afuera? No, 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 no. Yo voy por cuatro meses. Yo voy por cuatro meses. De mayo, de ahí son cuatro meses. Creo que el 15 de mayo más o menos me voy, y son cuatro meses que voy a estar afuera. Sería todo más la parte del verano de allá de Canadá. Y después vemos qué pasa. Eso es lo que ellos consideran tres temporadas. No, no, no. Sería el año siguiente y el año siguiente, para los veranos. O sea, que cada vez deberías irte cuatro meses. Ahí entendí, ahí entendí. Perfecto. Claro, sí, sí. Igualmente, es lo que yo tengo que ver qué sucede, porque también son espectáculos que puedo montarlos y no ser yo. Yo no quiero dejar tampoco Argentina, ¿no? También hay una propuesta muy fuerte para Cinco Ánimas, que ahora viene. Justamente hoy, hoy sábado, vengo a cinco árabes mirando el espectáculo. No me digas, que vas finalmente a Arabia Saudita, que te ibas antes de la pandemia. En Miratos Árabes. En Miratos Árabes. Yo siempre digo lo mismo, yo soy profeta en mi tierra, amo mi país, me encanta lo que sucede, pero tengo ganas de eso, de decirle, che, mirá, nosotros también somos buenos los argentinos. Y creo que nada, que es la oportunidad que me faltaba. Me encanta, Flavio. Y la voy a aprovechar. La verdad que me encanta. Tales,'tes. Siga.